Muy buenas a todos, soy Juan Danzayis y aquí les traigo un nuevo vídeo como este, bien de tuyo chicos Hoy estamos con una de las secciones que a mí más me gusta de mi canal La sección de tú decides qué camiseta me compro Esto hay que decir para los nuevos, porque yo voy a daros ahora varias opciones Voy a daros en concreto 5, deberían ser 4, pero he dicho, bueno, venga, vamos a meter 5 Y tú vas a votar cuál de las 5 camisetas te gusta más Y la que más votos tenga, pues será la que yo finalmente me acabe comprando Y cuando me llegue, una vez ya la haya pedido y cuando me llegue, pues le haré una review Es decir, voy a comprarme y voy a gastarme el dinero en camisetas que vosotros queráis que yo adquiera Y también sois vosotros los que ponéis las opciones En este caso y para este capítulo han salido, vamos a decirlo, que como 4 camisetas Pero la última la he decidido dividir en 2 y ahora vais a entender por qué No voy a decir con cuántos votos ha salido una o con cuántos votos ha salido otra Porque entonces voy a desvelar cuál es la que más os ha gustado todavía Yo lo que quiero es que votéis otra vez Así que vamos a desvelar cuáles son las equipaciones que vosotros habéis elegido para que yo me compre Recordad que de estas 5 vosotros tenéis que votar en comentarios La que más os gusta, habrá un comentario Y la que más votos tenga, pues será la elegida Intentad no ponerme por aquí camisetas que queréis que me compre para próximos capítulos Sino que cuando yo haga la review de la camiseta del equipo que salga Es ahí donde me lo ponéis, pero bueno, da igual Si queréis poner aquí camisetas para siguientes capítulos, lo podéis dejar Y si se peta la caja de comentarios, pues yo voy uno a uno leyéndome Y seleccionando como ha sido en este caso La primera equipación que muchos habéis votado es la segunda equipación del FC Barcelona Una equipación que a mí, personalmente, me gusta bastante Con este tono amarillo Esa franja, bueno, esas dos franjas en diagonal blaugranas Con la publicidad de Rakuten Mola que las pretinas, es decir, los puños Cada uno sea de un color, de rojo, de azul Está bastante guay Y la verdad es que, como digo, es una amistad que me alegro de que hayáis votado Porque es una amistad que me gusta La segunda camiseta que habéis votado, que la habéis votado bastante Es una camiseta que a mí me gusta muchísimo, es la segunda equipación del Inter de Milán Es un equipo que a mí me gusta bastante Y la verdad es que es una camiseta que muy posiblemente me compre Aunque vosotros no la elijáis Una camiseta en un color que se ha puesto muy de moda Que es el color como azul clarito, verde No sé, mola Además con los detalles en dorado y en negro creo que quedan bastante, bastante guay No sé si con el Pirelli y el Nike en dorado hubiese sido demasiado Pero es una camiseta que está muy guay Y que si me la compro, por cierto, si la votáis, vendría de versión jugador Esta camiseta seguramente venga a versión jugador Porque es una camiseta que me encanta Y que me gustaría tener, como digo, en versión jugador Tercera camiseta que... Bueno, no tercera, sino la tercera que yo os traigo Esto no va en orden Pero muchos me habéis dicho que me compré la camiseta de Boca Juniors Hay muchos los que me véis desde Argentina Los que me véis desde Latinoamérica Y me parece que es una camiseta interesante A mí no es la que más me gusta Porque no sigo mucho Boca Juniors Todas las camisetas me parecen bastante parecidas Pues eso, el típico color azul Con la raya, la franja está en medio, en amarillo Me recuerda a la camiseta del Elche Pero claro, cambiando los colores Acabo de comprar el Elche con Boca Juniors Y luego el cuello y las pretinas en amarillo Una camiseta bastante normalita Pero bueno, muchos os he dicho que me la compré Y si en este vídeo os he elegido Pues me acabaré comprando la camiseta de Boca Juniors Como digo Vale, vamos a pasar a las dos últimas Y en este caso sí que es verdad que No ha quedado muy claro, ¿vale? En comentarios Vosotros os decíais que me compré la del Dortmund Borussia Dortmund Pero hay dos que están muy chulas Y yo no sabía a cuál os referís Por lo tanto, os he dejado las dos opciones Si os parece, primero vamos a hablar de la camiseta local La que el Borussia Dortmund viste en la Bundesliga Que es una camiseta bastante típica del Dortmund No, amarilla Pero este año creo que Puma Que es una marca que no me gusta absolutamente nada De hecho, la he criticado muchas veces Creo que ha hecho un gran trabajo para muchos equipos Y para el Dortmund le ha metido Esto de des en negro en la parte de las mangas Las pretinas también en negro Es una camiseta muy simple Pero que creo que queda bastante bonita Y luego la otra opción que os doy también Si no os gusta esta Es la equipación que viste el Dortmund en la Champions Muy parecida a la primera Pero como estáis viendo ahora en la imagen La parte de arriba Puma ha decidido meterla toda negra Con este patrón como de rombos De cruces también, de esferas No sé, creo que queda bastante guay Impata bastante Sí que es verdad que esta camiseta A mí al principio me impactó mucho Y luego analizándolas me gustó más la primera La normal, la que es toda amarilla Y esta camiseta incluso la veo un poco de entrenamiento Pero creo que las dos camisetas están muy muy bien Y cualquiera que elijáis Pues me la compraré Porque de verdad Además la compraré gustosamente Que es a lo que voy Así que bueno chicos Estas han sido las cinco camisetas Que vosotros habéis elegido Realmente habéis elegido cuatro Pero bueno, como digo La del Dortmund La hemos partido en dos Creo que son camisetas muy interesantes Creo que habéis escogido Equipaciones que tienen su rollo Que están de moda también Que son muy bonitas Es lógico además Yo tengo suscriptores Que les molan las camisetas Y siempre van a coger lo mejor para mí Entonces bueno Ahora es tu turno Ahora tienes dos opciones O sea, tú puedes hacer dos tareas Yo te voy a dejar aquí dos deberes Lo primero que tienes que hacer es Votar los cinco comentarios que yo he puesto Habré puesto pues eso Inter de Milán, Barcelona Borussia Dortmund Borussia Dortmund La pondré como Borussia Dortmund local Borussia Dortmund Champions Y por último Boca Juniors ¿Vale? Tenéis solo un voto ¿Vale? O sea, podéis votar a las cinco Pero lo mejor es que votéis solo una Y que luego pues como hicimos ya en el anterior capítulo Que por cierto no lo he dicho Pero en el anterior capítulo Se votó entre la segunda del Marsella La segunda del Arsenal Y la del Leipzig Y finalmente se ve la del Leipzig Que por eso la llevo ya aquí Y pues eso, votad una vez La segunda tarea que tenéis es ponerme en comentarios Qué camisetas queréis que me compre Que no estén en este top 5 por favor O sea, que no estén en estas cinco Pero me podéis decir si queréis Oye, a mí me gustó mucho la segunda del Arsenal No te la compraste en su momento Cómpratela ahora por favor O me gustó mucho la del Marsella Me podéis decir otras camisetas Revisad mi canal No me pidáis la primera del Arsenal Que ya la tengo, ya me la he comprado No me pides la del Leipzig Que evidentemente ya la llevo puesta O sea, revisad el canal Y ver qué camisetas me he comprado igual y no Y sin más chicos Eso es lo de hoy Eso ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tengo muchísimas ganas de ver vuestras respuestas Y de aquí a un mes más o menos Pues sabréis vosotros Cuál es la solución A la pregunta que vosotros mismos habéis planteado Y qué camisetas de estas cinco Que creo que están muy bien Y son muy interesantes Me acabo comprando Como digo, sin más Espero que os haya gustado Siempre os olvidéis De dejar vuestro like De comentar lo que ya hemos hablado Y también muy importante Que os suscribáis Y activéis la campanita Para que os avise de cuando subo un nuevo vídeo Como voy diciendo chicos Nos vemos el próximo domingo Adiós Adiós